Regresa PIC a Free Fire, si mi gente, el día de hoy estamos por acá en el servidor avanzado y pues obviamente ustedes saben que ya tenemos la nueva actualización por acá en Free Fire Ya probándola acá con el tío Soma Gamer y en esta ocasión vamos a meternos por acá a una partida de BR Clasificatoria para ir a ver todo esto de lo cual muchísimos de ustedes me están hablando Tío Soma, ya viste el nuevo PIC que Garena está trayendo o el PIC que Garena acaba de actualizar por acá en el servidor avanzado, pues veámoslo en estos momentos ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Así es mis amigos, que como podrán observar ya tenemos por acá lo que es la carga del séptimo aniversario y número uno tenemos por acá, bueno esta skin del avión vean tenemos la skin del avión y tenemos alrededor del mapa un montón de número 7 es decir, estos íconos del número 7 se encuentran acá en el mapa eso significa que tenemos que ir a ese lugar para poder ir a disfrutar del nuevo pues obviamente del nuevo PIC que te vas a sorprender un poquito pues sí mi gente regresa PIC a Free Fire nos dirigimos por acá a este lugar y vean seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando otro poquito y pues hasta acá abajito mi gente podrán observar ustedes lo más importante ya que hay un círculo, quiero comentarles de que si a ustedes les aparece pues unos números de carga pues que todavía no ha cargado completamente, tienen que esperar unos segundos para que el portal se abra en este caso yo ya llego a este lugar, me acerco a esta especie como de sol que se encuentra aquí en Bermuda y entramos automáticamente al mini PIC efectivamente, básicamente nos encontramos en estos momentos ahorita en el cielo recuerdan ustedes el aniversario pasado donde habían unos cubos pues ahora Garena está implementando este mini PIC o mini PIC como le quieran decir ustedes en este lugar podemos nosotros eliminar lo que son bueno tenemos que romper estos airdrops que se encuentran acá en este lugar y de esa manera ustedes se van a dar cuenta pues obviamente como lo hacemos conforme ustedes vayan rompiendo estos airdrops, mini airdrops ustedes les va a estar cargando en la parte del medio vean por ahí, dice 600 puntos va a ir cargando pues obviamente puntos para poder comprarse armas para poder comprarse cositas aparte de eso también vas a poder eliminar enemigos en este modo de juego así es de que mientras estás esperando acá en la isla de espera pues vas a poder eliminar enemigos vean por acá mis amigos, nos podemos subir incluso a las casitas podemos subirnos a las palmeras a donde nosotros querramos de igual manera podemos eliminar enemigos miren por cada vez que yo elimino uno de estos cositos que están de los mini airdrops me estarían dando 100 puntos al momento yo ya llevo acumulado 1100 puntos en la barra del medio sigo eliminando más cosas, sigo eliminando más cosas y de esa manera pues llego a mucho más puntos y podré desbloquear lo que son armas te vas a dar cuenta para qué me sirve quedan tan solo 2 segundos para que se acabe esto luego empieza un contador en el centro porque termina este tiempecito y nos vamos, nos vamos a dirigir en este planeador antiguo el viejo planeador rojo que ustedes, todo mundo creo que lo conocen nos vamos a subir por acá esta alfombra roja que se encuentra acá seguimos caminando y a continuación vamos a ir a comprar un arma saben que es lo mejor mis amigos que este mini pick te dará la opción de conseguir esta arma con los puntos que consiguieron eliminando cajitas y de esa manera ustedes van a poder comprarse esa arma y ya no van a tener que estar gusteando en el mapa es decir ya ustedes se la llevan de una vez esperen unos segundos nos vamos a ir en estos momentos por allá hasta donde está el número 7 pero antes tengan una vista panorámica de cómo sería este mini pick amigos miren qué increíble el mini pick que se encuentra allá al final pues es una isla, es una isla pequeña pero bueno está bonito, está bonito díganme en la caja de comentarios les gusta o no les gusta esta modalidad que Garena está colocando en esta nueva actualización nos dirigimos en estos momentos hasta el número 7 y vamos a ir hacia el vórtice que está allá enfrente o sea el huracán que está allá enfrente nos vamos a meter y vamos a ver qué es lo que sucede pongámoslo a prueba qué es lo que sucederá a la hora de llegar a este lugar vean por acá nos quedan 5, 4, 3, 2, 1 y después cuando termine ese conteo ya te regresas de nuevo al mapa lo bueno, lo malo es de que nos venimos en este planeador rojo que era veterano y pues fácilmente nos pueden estar tumbando desde ahí abajo pero bueno dime en la caja de comentarios te gustó o no te gustó este regreso del mini pick a Free Fire y bueno pues a seguir eliminando enemigos y como pueden observar en el centro ya en la parte superior derecha me aparece acreditada la UMP que nos ganamos gonna be like y ya en la parte superior y ya en la parte inferior